hola amigos bienvenido a otro vídeo trabaja desde casa me voy a presentar mi nombre es antonio vale soy el creador del blog de trabaja desde casa y también del canal de youtube de trabajar desde casa me conocen todos por gaditano vale entonces los vídeos de que voy a hacer ahora va a ser explicaron cómo hice mi blog de trabajar desde la casa desde abajo vamos a empezar a hacerlo para ir aumentando y cada vídeo que vaya pasando voy a ir poniendo un poquito más en el blog bueno en el vídeo de hoy va a ser muy sencillo simplemente os voy a enseñar cómo hacer una cuenta de google si no tenéis ya digamos una cuenta de gmail os voy a decir cómo hacer el blog cómo ponerle un nombre y cómo definir la plantilla que plantilla elegí yo entonces yo tenía ante un blog y lo he cambiado completamente porque me gusta más así entonces simplemente como estáis viendo este es el post que yo he hecho o lo voy a dejar de bajado el vídeo como está viendo aquí es decir queréis ver mi blog podéis pinchar aquí o podéis pinchar aquí simplemente vamos a ir a lo que nos interesa que es cómo crear una cuenta de google blogger y definir la plantilla vamos a pinchar aquí y vamos vamos a dejar que cargue una vez que cargue amigos como veis aquí una pequeña explicación este es el número uno y este es muy sencillo lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta de google cómo hacerlo mirar le voy a dar al botón derecho voy a decirles que quiero abrirlo en otra pantalla en otra pestaña esto simplemente vamos a pinchar aquí nos saldrá vamos a pinchar aquí por pinchar añadir nueva o dejar que cargue a ver si quiere cargar una vez que ponga esto le damos a usar vamos a darle a usar otra cuenta y vamos a darle a crear una cuenta nueva aquí simplemente ponemos el nombre el apellido aquí ponemos el nombre de usuario que queremos hacer siempre la terminación va a hacer arroba gmail puntocom como podrás que ver aquí aquí la contraseña confirmó contraseña si queremos ver la contraseña pinchamos aquí y la podemos ver para que lo sepáis y aquí utilice 8 caracteres como mínimo con una combinación de letras número y símbolos que es muy importante en el día siguiente una vez que la de la siguiente nos pedirá el número de teléfono poner el número de teléfono real poner el país y todo eso perdón me pica un poco lo poner el número de teléfono que sea verdad porque es porque va a llegar un código a vuestro teléfono en ese teléfono nos va a pedir vaya a tener que poner el código y ya estaréis dentro simplemente sin de fácil que ya tendréis una cuenta de gmail abierta si tenéis ya una y quiere utilizar esa para poder utilizarla que no puede abrir una nueva que os conviene vale yo tengo ya 34 abierta y cada cada uno lo utilice por una cosa una vez que hagamos digamos hayamos creado la cuenta de google vamos a crear la cuenta de blog vamos a pinchar aquí al blog como darle vamos a elegir os voy a decir que plantea elegir y ya en próximos vídeos vamos a ir definiendo un poquito más la el blog pero primero vamos a ir por lo más básico para que lo sepáis entonces vamos a dejar que cargo un poco a veces quiere cargar aquí está blogger vale vamos a cerrar un poco esto vamos a cerrar vamos a elegir este que es el bloque yo he hecho el que yo quiero enseñar vamos a ver a esperar que cargue aquí vamos a poner aquí vamos a abrirlo vamos a ver y vamos a darle a siguiente para iniciar vamos a esperar que cargue un poco de aquí opciones listo vale vamos a esperar que cargo un poco y aquí simplemente tenemos que decir entre perfil de google más o perfil de blogger yo os aconsejo que elegáis podéis elegir que queráis pero yo os aconsejo que elegáis el de perfil de google más tiene tiene muchísimos mejores prestaciones que es el que voy a elegir yo crear un perfil de google más aquí pone si soy hombre vuestro nombre vuestro apellido aquí podéis elegir si soy hombre mujer o prefiero no decirlo y aquí le voy a crear perfil vale crear perfil aquí nos dice el nombre y le doy a guardar vamos a darle a guardar y ya vamos a ver a ver si quiere a ver si quiere crear crear perfil recibe notificaciones tal no gracias vamos a cerrar aquí esto de lo de los términos y condiciones vamos a esperar descubrir google más y aquí vamos a ver y aquí vamos a abrir blogger como abrir blogger iniciar bueno crear un tubo porque todo te he visto había un blog creado como a crear tu blog o a crearlo blogger hay en este aquí poder y aquí blogger esto vamos a ver confirmar en blogger a esperar y ya supuestamente ya estamos dentro vale ya estamos dentro aquí podemos darle al nuevo crear o crear un blog vamos a darle nuevo blog vamos a darle a crear un blog vamos a darle y aquí simplemente ponemos un título cuál es el título podría poner en aditano 110 por poner un ejemplo aquí vamos a poner caditanos a decir si está si no está cogido y esto siempre va a ser blog post puntocom vamos a darle comprobando y como veis este nuestro disponible esta dirección de blog está disponible entonces cual puedo coger podemos coger sencillo porque porque es el que yo cogí para mi blog vale podéis coger el que usted queráis pero yo con y sencillo después poco a poco iremos cambiando un poquito el blog vamos a poner lo más bonito todo eso vamos a darle a crear blog y ya está creado simplemente como vaya a encontrar un nombre de dominio para tu blog no gracias perdón y aquí vamos a darle a ver blog y como veis va a estar blog así no tiene nada justamente no tiene nada aceptar y eso en este hábito de editar 210 esto lo pone más bonito esto lo vamos a quitar vamos a quitar cosas vamos a poner cosas y todo eso poco a poco vamos a quitar esto de aquí arriba en próximos vídeos lo va a poner muchísimo más bonito tal como yo lo tengo en trabajar desde casa como estoy viendo vamos por título aquí vamos a poner un banner vamos a poner aquí cosas lo va a poner todo así vale si queréis seguirme perdón un segundito voy a parar perdón si queréis seguirme y saber cuando subo los vídeos por poder registrar de aquí en mi canal y sabéis cómo cuba la cosa aquí voy poniendo los pasos que voy siguiendo todos los pasos y podéis ir siguiendo y haciendo un blog bonito vale eso es lo que yo quería enseñar ya tenemos ya tenemos digamos la base y ahora en próximos vídeos empezaremos a ponerlo un poquito bueno espero que os guste este vídeo nos vemos un próximo vídeo y espero que haya gustado si tiene alguna duda más quiere poner algo o estáis haciendo un blog y quiere preguntarme algo debajo del post o debajo del vídeo me lo podéis preguntar bueno nos vemos próximos vídeos en adiós